buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo la hora que vean este vídeo bienvenido a economía digital gracias por estar siempre pendiente el contenido y a los que primera vez ven por aquí pues bueno bienvenido en la razón de este vídeo es compartirles un poco las entradas que tomamos el día de ayer y explicarles un poco lo que se ha hecho y lo que pudiéramos hacer ya tomamos ganancia en uno el día de ayer les compartí dos entradas que realmente salieron y cima el australiano holandés una de las posiciones que la primera posición de hecho que mandó el día de ayer les soy honesto estaba un poquito inseguro que el movimiento se fuese a desarrollar sobre todo porque ayer pero anoche si anoche se publicaban los datos de actas de política monetaria nueva zelanda y la idea era que redujeran los tipos de interés y eso era lo que me tenía un poco dudoso porque si no reducían los tipos entonces la cosa se me iba a dar la vuelta sin embargo todo funcionó bastante bien esta fue la entrada que yo mandé y pero yo creo que es muchísimo no sé por qué no sé por qué no tiene no sé por qué no tiene ah yo se lo quité ok pero bueno esta es la entrada uno para que vea entrada entrada que mandé está esto no es mentira disculpen se ve aquí en 30 minutos se veía en 4 horas así que ya este es el futuro y el precio cuando yo mandé la entrada la mandé aquí exactamente en este rangito que está aquí el rangito el precio subió la iba a mandar a proteger pero bueno si dejarla retornó pensando que iba a ir al 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 stop pero sin embargo se movió muy muy bien pues bueno es una entrada que salió prácticamente un 1% estuvo súper súper bien esos parámetros también lo mandé en discos por cierto abajo en la descripción está el link de disco los parámetros lo estoy mandando por disco porque por ahora señal esto con la intención es de que las prueben las vean aquí tienen todos los parámetros de cada una de las entradas que yo hago esa fue de forex piense en el discor en el chat público lo que hemos fundado está en un público y aquí donde dice señales de trading esto que dice aquí señales de trading esto que van a ver aquí información de estadística es algo que estoy viendo para que vean las estadísticas de las entradas pero el punto es que aquí cuando yo mando una entrada en el oro en la plata platino la pueden buscar y cuando mande una entrada en el petróleo del gas la pueden buscar aquí cuando mande forex como ayer lo pueden ver aquí inscripto y entonces bueno aquí estuvieron los parámetros de entrada a este de hoy y también de hoy aquí está el oro neolandés esta fue la entrada que mandé el día de ayer hasta el momento bueno ya tomamos un primer profit y esta la segunda entrada también por cierto está aquí en discos todas están en discos en un índice es el dax está muy bien llamando a tomar ganancia la entrada fue esta bien aquí están los parámetros y mandé a tomar ganancia porque ahorita se van a publicar las actas de política monetaria en eeuu entonces no tiene sentido que dejemos eso abierto vamos a tomar ganancia seguramente va a haber una reacción probablemente fuerte ojalá sea hacia arriba pero para evitar ahí tomamos esa ganancia bien ok eso fue ayer y hoy salimos positivos pero hoy tomamos otras entradas este vídeo es para más o menos hablar un poquito sobre esto porque normalmente me gusta tomar muchas entradas cuando viene el tema de de cuando hay reuniones de política monetaria en napole estilo la primera entrada es el euro libra esa la tenemos abierta esa igualmente la mande igualmente está en discos igual buscas quien forex está la entrada en euro libra aquí está en precio entrada al stop etcétera yo especifico en el stop cuánto es la pérdida por ejemplo 0.14 si entras con el mínimo apalancamiento tiene una cuenta pequeña ya sabes que esto va a ser de 1.4 dólares de pérdida ok si entras con cinco mil va a ser de siete dólares si entras con diez mil va a ser de 14 dólares y así para que tú puedas medir tu viaje de acuerdo a la cuenta que tú tengo entonces bueno esta entrada dije hoy es un día complicado hay que andar con cuidado porque bueno porque como se van a publicar las actas de política monetaria esto es un poquito esto es un poquito complicado tomar este tipo de posiciones ahora quiero explicar un poco la entrada para que sepan lo que se está haciendo simplemente esto es un rango y cumplimos con comprar en la parte baja del rango estamos estudiando un stop así que es bastante hacer de pequeño en comparación con la entrada y por supuesto nuestra toma de ganancia es buscando que el precio vaya a parte alta del rango ese es la idea el stop está aquí colocado y bueno ya puedes poder ir diseñando su plan de trading en base a este tipo de entrada y la otra entrada en forex es el libra canadiense pero una entrada que en teoría haría durar toda la semana no dudo que sea mañana probablemente dure el resto de la semana hasta la siguiente el libra canadiense es una entrada es un activo que ha estado alcista sin embargo se está enfrentando a una zona de resistencia bastante importante en gráfico de cuatro horas así que es una entrada un poquito más larga que también se puede tomar en day trading de hecho yo tengo aquí otra pantalla donde tengo el libra canadiense precisamente buscando cortos porque porque ya sé que pues yo puede retroceder así que yo la tengo en que yo tengo la entrada abierta en una cuenta de swing pero voy haciéndole también en la cuenta pequeña de copy entonces esta entrada es la otra que tenemos abierta por ahora nos vamos a quedar abiertos solamente vamos a quedar abiertos porque eso de abierto sonó como un chinazo me disculpa pues si nos van a quedar abiertas vamos a ver cómo reaccionan con las actas de política monetaria si se levantan al alza algo normal pero son las dos posiciones que por ahora son únicas que voy a voy a dejar abierta euro libra ahora te preguntará andrés el oro los índices que más ya compramos en un índice vamos a esperar porque en cuanto los índices podríamos posicionarnos en el dow jones 30 es uno de los que estoy viendo en el dow jones vamos a ver cómo cómo reaccionan con las actas de política monetaria a ver si podemos buscar una compra aquí el rose el 2000 que también está en buena buena zona de compra está haciendo un rango ok vamos a ver cómo responde ese rango para ver cómo podemos meternos o si podemos meternos y el logro muchachos realmente le iba a mandar una posición de compra en el oro pero es que la verdad lo hace una posición muy corta había que estar muy pendiente de ella y es que ya esta ola es difícil operar así que si se puede comprar oro y también se puede comprar cobre también se puede comprar platino o sea ahorita hay varias oportunidades para para entrar en posiciones pero vamos a esperar primero las actas de política monetaria ok si estás viendo este vídeo por diferido quieres ver todas estas entradas abajo en la descripción está el disco puedes ir al telegram puedes ir al disco y repito de nuevo cuando entres al disco vas a tener todo este panel que tienes todo el panel de disco y aquí donde dice señales de trading se te va a abrir todo este panel que está aquí ahí donde dice oro plata platino petróleo gas forest cripto índice ahí para que tengamos organizada cada una de las entradas esto que es información y estadísticas porque voy a ir colgando las estadísticas cada una de las entradas que vaya haciendo y bueno para que ustedes vean la efectividad del trabajo ok bien este no he podido hacer streaming no pude compensar el streaming del día lunes voy a tratar de hacerlo el día viernes o quizás el jueves en la noche vamos a ver qué tal y no mucho eso simplemente lo dejamos para el próximo lunes lo que pasa es que hay bastante trabajo y grabar estos vídeos no se me genera tanto tanto trabajo porque simplemente pongo la cámara y bueno la cámara siempre está puesta listo y estoy aquí ya realmente grabar no se me hace pesado no este vídeo sí creo que lo voy a editar para acumular algo de día de sonido pero es algo súper rápido pero es que tengo que revisar muchísimo los mercados y eso quita tiempo y lo otro que ya está a punto de salir la página web entonces eso también me está quitando bastante tiempo para que ya esté todo completamente listo saludos nos vemos pronto y bueno como siempre digo hagamos trading cualquier pregunta recuerden muchachos aquí está el chat público pueden preguntar mira por aquí está nuestro compañero dibujo alguien Wanda Wanda hoy preguntó dónde se puede ver los parámetros de las entradas por el chat público utilicen esa herramienta porque normalmente siempre he tenido telegram y nunca han podido escribir pero bueno esto es algo bueno en discord que pueden escribir cuidado cuidado con los bots hasta los momentos parece que no debería de entrar pero bueno ningún bot pero hay que tener mucho cuidado ok muchachos saludos un abrazo nos vemos en el próximo vídeo hasta ahí y y y y y y